Hola malvados piojos que están en su casa para los que no tenemos, si tenemos confianza, para los que no tenemos confianza hora deliciosos niños y niñas que están en sus hogares nos da mucho gusto saludarlo porque hoy vamos a cantar una canción que es de miedo tan de miedo es la canción que miren todos los amigos que me van a acompañar hoy a cantarla se voltearon, no quieren ni mirar de tanto miedo que les da, así que yo también voy a voltear un poco vamos a empezar a cantar queridos amigos, si digan que si con la cabeza algo porque no los oigo gracias entonces fuerte, vamos yo soy un niño, empezamos de nuevo por favor un poquito más fuerte yo soy un niño, un poquito más fuerte de nuevo por favor yo soy un niño, más fuerte de nuevo por favor un poquito, por favor yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí no me quedan amiguitos porque ya me los comí atención, atención, nos acaban de llamar de producción que si por favor podemos mirar hacia los niños que están en sus hogares volteamos inmediatamente el último cola de cerdo yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí, viene de ahí, no me quedan amiguitos porque ya me los comí no tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito nunca me río, nunca me río, nunca me río, vivo alejado de la gente ni abro la boca, ni sonrío, estoy cambiando los dientes cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana mi abuela que es una vieja, bruniona y vegetariana bruniona y vegetariana si un día se la romiera con todas sus verduras pero es tan insoportable que la tribu no la traga que la tribu no la traga nunca me río, nunca me río vivo alejado de la gente ni abro la boca, ni sonrío estoy cambiando los dientes le pido a los reyes magos un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú para cambiar el menú y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo para que cuando se muera se la coban los borbojos se la coban los borbojos nunca me río, nunca juego vivo alejado de la gente ni abro la boca, ni sonrío estoy cambiando los dientes repetimos eso nunca me río, nunca juego vivo alejado de la gente ni abro la boca, ni sonrío estoy cambiando los dientes estoy cambiando los dientes y ahora el último y darse de vuelta de nuevo para el yájola de cerdo nuevo y bueno queridos amigos los vamos a saludar así de espaldas ha sido se levanten todos sus manos saludando de espaldas con la palma para atrás hacia la cámara ha sido un placer muy grande compartir este momento viéndonos cara a cara compañeros mucho gusto eh con la palma